y a la 1 y 26 de la tarde nos conectamos con toda la información deportiva como todos los días con Ricardo el Gato Garza. Hola Gato, buenas tardes. ¿Qué va Soto? Inquieto con lo que pasa en el Deportivo Cali. Estuvimos esta mañana en Facebook Live con todos los detalles de la rueda de prensa de Lucas Pusineri. Grave lo que dijo, que en un año no pudo tomar decisiones de su equipo. Hombre, lo más grave es que lo diga ahora cuando se va y no lo dijo antes. Es verdad. Llegó el momento de los deportes en 90 minutos. Esta mañana habló Lucas Pusineri, el esténico del cuadro deportivo Cali. A propósito, Luis Fernando Suárez ya fue llamado por el equipo verde y blanco. Es una gran opción. Y Lucas Pusineri se despachó. Me hubiera encantado que eso lo hubiera hecho por ahí a mediados del año. En su despedida el técnico Lucas Pusineri afirmó que nunca tuvo injerencia en decisiones en el Deportivo Cali. Reitera que dio un paso al costado por diferencias con el actual comité ejecutivo. La injerencia en el armado en estos momentos del plantel, después tener la responsabilidad directa en un mes cuando arranque el campeonato. Eso me parece lógico. Y bueno, eso fue las miradas tal vez distintas. Sobre la contratación del arquero David González, nunca fue consultado. Bueno, últimamente yo no podía tener injerencia en algunos futbolistas que abandonarían el club y también ya en las contrataciones que estaban prácticamente consumadas. Igualmente tuvo diferencias con el exdirector deportivo Miguel Cardona. Ciertas diferencias en esta última en esta última etapa que desembocan en que uno toma la decisión. Yo no puedo aceptar las situaciones en diciembre porque ahora tengo un conocimiento directo de la materia prima. El técnico argentino seguirá en Colombia y por ahora no tiene una oferta clara.